¿Qué tal amigos? En el video de hoy vamos a ver esta grandiosa guitarra Gianelle Comanche. Lo primero que notarán al observar la Comanche es la forma distintiva de las pastillas Magnetic Field Design Zicoid, diseñadas por el mismo Leo Fender. Estas pastillas ofrecen un sonido robusto y definido, todo sin ningún zumbido o hum de los 60 ciclos. Es sorprendente la forma que se tornan transparentes y detallados al hacer retroceder los controles de volumen y bajo. Esto último forma parte del sistema PTV de Comanche. Algo interesante es que la Comanche incluye un interruptor de expansión Push-Pull en el control del tono para permitir combinaciones del cuello y el puente o las tres pastillas juntas, el combo neck y el bridge. Puede sonar como una Sad Special con Vincent. La Comanche Tributo solo viene de fábrica en Vintage White, que es este color que estamos viendo acá, con cuerpo de caoba, diapasón en cherry brasileño y pittware blanco. Así que vamos a probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!